Tito y Jane ganaron 100 millones de la noche a la mañana. No dejaremos que este dinero ruine nuestra vida. Después de algunos años de tener la vida perfecta. ¡Para todo cerveza! Su tarjeta fue rechazada. No es posible. Rechazada, rechazada, rechazada. Tito sabrá que dejaron de ser ricos, pero Jane también tiene novedades. Estoy embarazada. ¡Qué oportuna! Y en su condición. Abusó un poco de las cirugías plásticas. Lo mejor entonces es evitarle cualquier trauma. ¿Trauma? No debes saber que otra vez serán pobres. ¿Puede confirmar la compra? La comedia más taquillera de los últimos años en Brasil. ¿Por qué no vuelves a trabajar? Hasta que la suerte nos separe. Gran estreno en Domingo Estelar. Domingo 20 de diciembre a las 9 p.m. 6 Pacífico y a las 11 p.m. 8 Pacífico. Por Cine Latino.